Venga, venga hijo de perra Que no le diga eso al perro Pero si la mamá de él si es una perra Entonces que le digo, hijo de humano Oye, tú ya no me quieres, ¿cierto? ¿Se te nota? Ahí en el computador viendo prostituta Hola pendeja, ¿cómo estás? Estuve perdido todo el día porque estaba grabando un video Y ya lo grabé y me gustó mucho Entonces espero que a usted también le guste ¿Lo subo ya o qué? ¡Hágale, dígame y lo subo! Que empiece el patriarcado Y la putería ¡Listo mis mercedes! Ya le subí al video Espero le guste Si quieres saber por qué estoy tan vuelto a mierda Y mi casa también está toda vuelta a mierda Pues vaya a verlo, está sabroso Espero que le guste que etiquete a sus amigos A su tía, a su mamá A sus cocos Bueno, ya que vieron el video ya les puedo contar esto Yo pedí unas alas gigantes por internet Así re-tipo Don't call me Angela Ariana Grande Y me llegó esta viatita Las pedimos con Camilo Y son como alas de codorniz, hue, puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!